Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amiga Erisenda Guerra. Nos encontramos en estos momentos en lo que es afuera del CREDE aquí en Montamoros, el cual, pues miren, como podrán ver, ha sido tomado por un grupo de maestros en donde se quejan de diversas cuestiones y pues esto está siendo tomada, aquí vemos a maestros a lo que es alrededor del CREDE, donde están aquí instalados en protesta por diversas situaciones que le han dicho que ya tienen tiempo y pues esto no ha ocurrido, pues vamos a hablar aquí. Profesor Gilberto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el problema que se está enfrentando ahorita? ¿Por qué esta toma de instalaciones de lo que es el CREDE? Mire, tenemos nosotros ocho meses ya que quedamos con este nuevo comité excepcional y siempre buscamos el acercamiento, el diálogo con el profesor CREDE, tanto en el capítulo como con el gobierno estatal. Por ahí, en el inicio, pues no, no, no hubo algo de resistencia, no se nos entendía, seguimos tocando puertas, por manera de respeto que merezco el presidente. Posiblemente ya se hicieron las mesas de negociaciones, de trabajo, de la CREDE para ver la problemática que hay en el Estado, de presión a la que hicieron, se pusieron sobre la mesa los temas que más, en este caso, lesionan a mis compañeros, entre ellos, pues, están los del pago de interna, tenemos una deuda avanzada desde ya mucho tiempo, y se hizo el compromiso de que se les iba a pagar, de manera que nosotros podíamos, compañero, comprobar que estuvo labrando. Como compañero, pues, dijeron 90 días, entendiendo grupos que, con alguna necesidad de gravidez, recubilatorio, o permisos sindicales, atendieron a esos niños, ¿verdad?, para que no quedaran sin la atención a una educación de calidad. Pero, a medida que estamos avanzando en la administración de negociación, algunas cosas nos han salido, pero muy lentas, no como el compañero de demanda. A mi poco nos dicen que hay algunos que no se van a pagar, y pues, es una injusticia, porque compañero estuvo ahí, en la hora de entrada, a la hora de salir atendiendo los grupos, entonces, es algo que ellos ya desquitaron, y es justo que se les pague ese salario. Pero, más que nada, la situación es por la cuestión de los techos financieros de los compañeros, que no están alineados, comprobante con el centro de trabajo. Estamos hablando que en Zamolita son más de 20.000 casas, que no se les ha regularizado los techos financieros, o también la reducción de las zonas económicas, nosotros estamos divididos en la zona 3, que son estos, un por ciento, y la zona 2, que es de 60 por ciento. Hay compañeros que ya se cambiaron de función, en la zona económica, y también estamos nosotros. Pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un sistema que se llama UCICAM, que es una unidad de sistema para los maestros, la carrera de los maestros, en donde, a través de la Secretaría, se hacen todos los procesos que, en el caso, que se dicen a los estudiantes, en la zona de la salud. Hablamos de cambio de municipios, cambio de zona a zona, de la salud de la comunidad, de la región de los maestros. Hay compañeros que se quieran trabajar, a su ciudad, de donde está su familia, a su lugar de orique, pues, quieren participar, ya se quieren que ir por fuera. Pero sucede que, como no tienen su techo financiero regularizado, no pueden participar. Dicen que no es posible. Es una cuestión administrativa, que ni es culpa de ellos, de que ustedes no se les... Vinieron los cambios también de aquí mismo, de Perlas, de la zona. Ni eso pueden ser posible. Porque, pues, bien, pidieron que se la base en la convocatoria, inscribirse a UCICAM, y como no tienen su techo financiero, tampoco se pudieron mover. Y hay muchas situaciones de eso. Y esta protesta, ¿cuánto se espera que esté aquí? Está a nivel también estatal, tomó las instalaciones del Z, allá en Victoria. ¿Cuánto se espera que esté esta problemática, o que se pueda dar una solución? ¿Ya han tenido algún acercamiento, o algún llamado por parte de las autoridades correspondientes? Ahorita la estructura sindical, de todos los maulipas, a través de sus coordinaciones o regiones, le llamamos, están en los créditos, están cerrados con los jueces en Tamaulipa. Y la vigencia estatal, la sesión 30, se acaba de tomar también, como usted ya sabe, la Secretaría, en espera a que, en este caso, los autoridades educativos, o el gobierno del Estado, llamen a nuestro líder sindical, que es el profesor Amén Corregui Reño, y puedan otra vez sentarse a las mesas de las asociaciones, pero que haya la voluntad de resolver la situación, la problemática que está viviendo el trabajador de la educación en el Estado. Entonces, nosotros estamos en esa espera, aquí vamos a seguir convocando a los compañeros, porque necesitamos que se escuche la voz del trabajador que está siendo afectado en todos estos instantes. Y en el tema, también hay preocupación por parte de los padres de familia, se va a superar clases, o es simplemente nada más, un grupo de maestros que van a estar aquí, en lo que es el Sierra del CREDE, y el resto va a estar dando clases de manera normal. Nosotros quisieramos que el padre de familia sensibilizara con la situación que están viviendo los trabajadores de la educación. Ellos saben, los seres humanos, que su salario defiende nuestra familia. Entonces, ahí sí quisiéramos, que digamos la confesión de ellos. Hoy se convocó a la diligencia a la secundaria sindical de aquí de Matamoros, formada por secretarios regales, comités y representantes de trabajo. Hoy, de manera organizada, se ha decidido que, bueno, se ha decidido que, 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 para poder atender el llamado. Y estamos en eso. Estamos organizados, pero si es necesario, hacer un cuadro total de valores, no va a ser culpa de nosotros, porque nosotros estamos pidiendo que se nos mantiene desde Nueva Zelanda. Ese ya es el Estado, la Secretaría, que no está dando la discusión a la problemática. Entonces, nos vamos a ver la necesidad en un momentado de hacer un paro laboral. ¿Y eso está ya teniendo una fecha? A decir, si en tantas horas no hay una respuesta, nos vamos a paro. Por eso estamos nosotros en comunicación con la organización, con la sección 30, en este caso, con el profesor Adolfo. Él nos va a ir comunicando en el pasado día, si hay el avance o no hay el avance. Entonces, por decir, a las 4 o 5 la tarde, nosotros nos vamos a ver si ya hubo el asesoramiento, si ya se hubo el avance, nos vamos a la esperanza de que ahora sí se nos va a responder que va a haber un estado de gobierno de los Estados y que tendrá la solución a la forma de la discusión. A seguir, ¿no? Pero ya no sería culpa de nosotros, sería ellos que no responden a las demandas de los trabajadores. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Bien, amigos, estas son las palabras del profesor Gilberto Guerrero, aquí que está en frente de esta protesta que está realizando frente a las situaciones del que, como usted podrá ver, están cerradas con candado, con cadenas aquí y la demanda es regulación de techos financieros, transferencia de procesos de promoción vertical, rescate de antigüedad de los teachers y actividad de la lista de pre-relación. Así que, pues, estaríamos pendientes de ver qué sucede con esta situación de la toma del CREDE y también lo que sea a nivel estatal el toma de la Secretaría de Educación Estatal de Tamaulipas en Victoria. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Les saludo, soy María Alicia en la Guerra. Hasta luego. Gracias.